¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos con la actualización de mi equipo que ya hace bastante tiempo que no lo hice desde que sacamos a Dembélé, si se acuerdan, saqué a Dembélé de la Champ, perdón, de los TOTS, este de 96 que lo vendí por ahí de 50 y tantos millones pues bueno, el día de hoy por fin tengo nuevas incorporaciones al equipo y también pues ventas que hice en anteriores directos que si no lo han visto en mi canal, pues bueno, metí algunos fichajes interesantes, vendí algunas cosas como por ejemplo vendí a Teo Hernández de 96, incluso también vendí algunos íconos como el Zucker este que está en el evento vendí también a Peter Cech, vendí cosas ahí, vendí al mismo Davis también y bueno, un montón de cosas que me tocan para sacar hoy también voy a gastar hoy esos 2000 fichopoints que están viendo en la parte de arriba que seguramente pues los voy a gastar en el pase, vamos a ver qué necesito sacar en ese pase que bueno, me verdad que voy muy atrasado, así que bueno, espero que se diviertan en este video va a estar muy interesante y sobre todo para que vean en qué me gasté las monedas, qué fichajes tengo nuevos así que bueno, sin más texto gente, vamos a empezar con este video, venga y bueno gente, vamos a empezar con los fichajes que me hice antes de los que vamos a ver en este mismo video que sacaré en vivo, pero bueno, a ver, portero, como saben, pues compré un nuevo portero y pues efectivamente es uno de bastante calidad y bueno, tengo en este caso a Allison, gente Allison que en su tiempo pues me costó bastantes millones, creo que como 35 me parece que me costó este Allison y sí, ya bajó 10 millones, pero bueno, igual es un jugador que en su tiempo pues ya era muy bueno y lo tengo aquí porque igual ya lo quería en mi equipo, así que Allison pues ya está aquí en el equipo con 98 de media y bueno, solamente con 10 rangos por si en algún momento lo quiero sacar del equipo pues no habrá mucho desgaste con el tema de los rangos, pero bueno, ahí está y bueno, ya en tema de defensa pues metí un central demasiado bueno y es este Coulibaly que seguramente en este video lo voy a mejorar y pues ahí está, Coulibaly que lo saqué bueno, no lo saqué, lo compré el otro día en directo, aquí les dejo el clip y bueno, aquí está el clip que les digo de Coulibaly, me costó 69 millones en su momento tampoco es que haya bajado demasiado, sí bajó unos cuantos millones obviamente como tenían que bajar, ya estaba presupuesto que iban a bajar así y también de paso les enseño que vendía este Neymar cuando quité a, bueno, cuando puse a Zonaldo en el equipo pues tuve que quitar a este Neymar, lo vendí y obviamente pues tuve más ganancias por ahí y bueno, Coulibaly pues como dijo 69 millones y después vendía a este Neymar y está, para que vean cómo me costó este chaval de sacarlo, pues ahí está Coulibaly que como digo pues me costó como 70 millones y no estoy mal, en el video aparece el costo de este Coulibaly obviamente ya ha bajado de precio, pero bueno, es una carta que es demasiado buena que ahorita van a ver cómo queda con rangos, pero bueno, mientras, para que vean cómo va el equipo, cómo quedó, aquí está este Coulibaly Ultimate y luego en media cancha pues tenemos muchos jugadores y el primero de ellos es Pedri, que creo que no lo habían visto ustedes pero bueno, ahí está Pedri, que lo metí en el equipo me costó algunos milloncitos, este lo saqué en el evento si no estoy mal pero bueno, ahí está Pedri, con esos skills que trae aparte la pierna mala, el ritmo, etcétera, es una carta demasiado interesante y que es un poquito infravalorada, me gusta mucho la carta de este Pedri y este Totes, la verdad es que va bastante bien, así que no me quejo de este jugador y como vieron, pues el otro MC es este Milinkovic Savage que lo subí de media con estos rangos quité a este Schweinsteiger, que ya tenía ganas de quitarlo y pues por fin se me dio ahí queda con esos 20 rangos, ahí pueden ver con pases largos, es lo único que no me gusta demasiado de esta carta, entre comillas porque me hubiera gustado que tuvieran el refuerzo de visión pero bueno, simplemente para compartir entre los 3 MCs aún así me parece una carta espectacular que en cara a cara de verdad que mete muchísimos goles así que es una compra absolutamente fantástica así que no me quejo mucho de este Milinkovic ahí están las estadísticas por si las quieren ver ahí le pauso en el vídeo para que las vean y pues sí, es una carta demasiado buena y pues ahí está Milinkovic, Tots y ahora sí, la joyita de la corona que fue arriba que me costó bastantes millones también me costó, bueno, les pongo el clip para que vean quién es este jugador y bueno, aquí está el clip que les decía de Neymar que como digo, lo quité por este Human Zone me costó FIFA Points obviamente tenía esos de sobra pues sí, la verdad es que en este evento de los Tots me puse muy pay to win, hay que decirlo pero bueno, lo bueno es que es para contenido y para que vean ese tipo de cosas que a lo mejor yo en otros tiempos no podía hacer ahora mismo pues sí puedo y ahí está este tema de Neymar que se fue por este Human Zone que es una carta totalmente espectacular y bueno, ahí está como pueden ver, pues fue Human Zone gente, el Tots normal no me compré el Ultimate porque bueno, el Ultimate en ese momento pues está un poquito más caro pero igualmente no lo quería meter ese jugador porque estaba en otra posición que no era era medio izquierdo y yo la verdad es que iba a utilizar esta 4-3-3 y no tenía pensado cambiarlo de posición y ya había tenido el Tots que también era medio izquierdo y que me quitaba dos rangos y no sé, bueno, perdón, dos de refuerzo y dije, bueno, pues mira yo es la carta que a mí me gustó y que probé fue esta y me convenció demasiado así que dije, bueno me voy a sacar a este Human Zone Tots y ahí está, bueno, lo compré y bueno, sí ha bajado mucho de precio por cierto pero bueno, igual es una carta que ya quería tener y no importa lo que me haya gastado y lo que bajó ahorita pero bueno, le metí 20 rangos ahí queda la carta la verdad es que está espectacular en el cara a cara es fantástico este Human Zone tal vez lo único que me arrepiento un poco es que la carta del Ultimate tiene full resistencia y creo que sí se nota un poco más igual también tiene más de tiros pero bueno, igual esta carta es buenísima también así que, bueno viene siendo un poquito más de lo mismo sinceramente este Human Zone y bueno, aún así es una carta totalmente impresionante así que bueno así queda el equipo de momento pero como saben pues yo quiero quitar a este Corona así que en este video me voy a especializar un poco en quitar a este Corona así que ahora sí vamos a gastar todo lo demás que tenemos es un video un poquito largo pero creo que vale la pena vamos a empezar ahora sí con lo chido, carajo y bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es gastar estos FIFA Points en el pase que como saben pues voy demasiado atrasado y la verdad es que ya no voy a recuperar nada de niveles quedan 9 días y de plano no lo voy a completar igualmente aún así gastando FIFA Points no lo voy a completar ni en pedo pero por lo menos quiero llegar a Sidor para que valga la pena lo que gasté en este pase pero sí la verdad es que tuve que gastar bastante más dinero pero igual no pasa nada totalmente es para contenido esto igual se recupera así que por lo menos vale la pena para que ustedes vean este tipo de cositas y bueno ahora sí vamos con lo chido estos puntos de la Liga Francesa me van a servir para sacar a un jugador que vamos a ver ahorita 94 de media así que bueno lo veremos un poquito más adelante en el video pero bueno vamos a empezar con estos rangos primero bueno con estos 4 niveles que ya tenía aquí con los últimos niveles de esta semana que te dan gratis con esto conseguí estos niveles así que ahí está pues puntos te dan monedas recursos etcétera bueno refuerzos de habilidad que no me sirven de mucho pero bueno ahora sí lo interesante es gastar estos FIFA Points en el pase así que vamos a empezar con el primer nivel que bueno sí va a doler un poquito gastar todos estos FIFA Points en el pase igualmente creo que vale la pena porque ya no voy a ir por otra liga simplemente quiero sacar recursos ahora mismo así que es lo que voy a hacer y me voy a gastar todo aquí así que venga ya gastamos otros más tenemos ya estos logos que bueno perdón estos emotes entre comillas creo así que no está mal otros más acá joder Griezmann más acá que estos sí me sirven demasiado los puntos de entrenamiento a ver si los puedo usar ahorita también tenemos más niveles aquí me van a dar 200 FIFA Points así que voy a recuperar por ahí así que está bastante bien bueno seguimos otros niveles por acá sacamos de la serie A bueno seguimos todavía un poquito adelante y ahora sí llegamos a la última recompensa que puedo pagar con los FIFA Points que tengo aunque ahorita viene la magia pero bueno gastamos estos primero también hay que sacar estos 200 puntos más bueno 200 FIFA Points más y como ven pues me va a quedar a uno de Seedorf y del Piero pero bueno esto ahorita hacemos unos cuantos trucos de magia y sacamos también este nivel pero mientras vamos a recoger todo esto que pues son bastantes recursos muy interesantes y lo importante es sacar a Seedorf y al Piero por lo menos llegar al nivel 100 que es a lo que vine en este video así que bueno sacamos estos puntos también que me sirven demasiado y bueno todo lo que viene aquí pues como digo es muy importante así que ahí está bueno bastantes monedas muchos puntos de la serie tickets que también va a gastar en este video igual que las fichas de reserva y por acá algunos artículos de entrenamiento que me sirven también aquí están los emotes y los refuerzos de habilidad ahora sí pues vamos a hacer un poquito de magia de la edición y cuando vuelvan van a ver que Seedorf ya está bueno ya está afuera vamos ya ahora sí carajo ahí está Seedorf ahí está del Piero llegué al nivel 100 free to play no no se crean le tuve que meter un poquito de millones pero bueno no pasa nada no pasa nada esto es para contenido gente así que ahí está Seedorf y del Piero que me sirven bastante para hacer unas cuantas monedas obviamente a Seedorf pues ya lo tengo en el equipo ya no me sirve obviamente lo voy a vender igual que del Piero como todos los iconos que he conseguido en este evento todos los he vendido así que bueno sacamos a Del Piero primero y después sacamos a Seedorf bueno aquí está la animación del calvo de Del Piero que obviamente pues como revulsivo tal vez nos pueda servir pero igual pues bueno ya no vale nada 800 mil monedas que no sirven de nada y ahora sí Seedorf que la verdad que pues me sirve bastante que son unos 15 millones y no estoy mal todavía de precio lo cual pues me sirve bastante yo en su tiempo lo compré en 35 la verdad es que muchas cartas le he perdido bastantes monedas pero bueno es por tenerlas antes de tiempo así que tampoco está mal ahí está Seedorf que como digo vale como eso 13 millones 15 millones lo cual me sirve también y pues aquí me quedé nivel 100 creo que llegaré al nivel 110 o una cosa así no sé cuánto llegaré más me tendré que viciar estos 9 días a ver si puedo llegar a Samuel Eto y ahora lo veremos en un próximo video pero bueno de momento esto es lo que hemos sacado y ahora sí vamos por otras cositas venga y bueno gente como les dije voy a sacar a un jugador de 94 de la League One y efectivamente voy a sacar a Chuameni que pues son monedas también el chiste es sacar la máxima cantidad de monedas posible para después tratar de fichar algunas otras cositas pero bueno aquí está Chuameni que lo voy a sacar que la verdad pues es que no me no sé no me interesaba mucho sacarlo pero bueno ya que lo tenemos ahí pues venga lo ejecutamos ahora solo me faltarían unos cuantos puntos así que con la magia de la edición ya lo tendremos venga y bueno gente vamos a ahora sí sacar estos puntos son 70 sobrecitos de estos que son 7000 puntos que me sirven para sacar a este Chuameni que pues como digo son puras monedas lo que me ofrece este men por sacarlo así que bueno ahí está 9000 de estos que con esto incluso incluso si me hubiera aguantado un poquito más hubiera podido sacar creo que un jugador de 99 de los Ultimate Tots pero bueno como dije en ese video que saqué a a Modric pues la verdad es que creo que no llegaba al 100 que era lo que me importaba así que pues ya ni modo pues sacamos a este Chuameni que pues ya está en el Real Madrid como saben todos y es un jugador que como digo pues habla es para monedas porque ya no me sirve para nada así que pues ahí está este hombre y ahora sí pues simplemente lo que sigue es ver las ventas y un jugador Ultimate que vamos a ver en este video que voy a sacar al final que es muy interesante así que pues vamos a terminar con este video con lo más importante que venga y bueno vamos con la última sorpresa del video que la verdad es que es lo que más me da emoción para enseñarles y es un jugador Ultimate que también quería meter en este mismo video yo sé que es un jugador que está fuera de posición pero igual me sirve para meter en este equipo que me estoy montando obviamente pues como digo quiero cambiar a este Corona y pues la única opción que tenía entre comillas era más interesante porque pude haber comprado a Messi o a Demelé o cosas de estas pero bueno dije la única forma que no sé que puedo reemplazar a este Corona es con un jugador de 98 y sí es un jugador de banda cambiada que obviamente no es extremo derecho pero que la verdad es que se ve bastante interesante y que me gustaría hacer una review así que sí señores señores se viene el día de hoy Rafael Leao que ya tenía ganas de probarlo y tenía ganas de comprarlo también así que ya se me dieron las monedas esto eran los últimos millones que me quedaban obviamente esta venta de Cider Fichuamén y tal pues me dan un alivio de comillas para monedas pero lo que más me interesaba ahora mismo es comprar a este Rafael Leao así que pues se viene el equipo lo voy a cambiar por este Corona si es que tengo los puntos necesarios para cambiar a Corona con Toy Rangos pues lo haré pero bueno de momento ahí está este güey ya se vendió 8 mani también y bueno ¿cuántas monedas me quedo? son 15 millones que me sirven y al final son 18 así que bueno con todo esto me quedo con 18 millones y ahora sí vamos a cerrar el video con todo este juguito que acabo de sacar bueno se va Corona como dije que también van a ser millones cuando lo venda no sé si tengo ahorita los puntos necesarios para traspasar los rangos pero bueno se viene Rafael Leao que hay que subirle el refuerzo porque tampoco comparte con los que tengo ya pero igual hace link verde como pueden ver bueno hay que subirle el refuerzo también porque es importante para que quede con la máxima media posible ahí está bueno también lo va a subir una vez a 14 hombre no pasa nada con agilidad ahí y bueno que quede jugosito ahí está como pueden ver pues Rafael Leao sin rangos queda de esta manera con el puro refuerzo en 14 la verdad que se ve bastante bien y pues ahí estaría el equipo que si bajó un poquito de GR levemente pero tengo que traspasar los rangos ahora solo déjenme ver si puedo traspasarlo y vemos que onda y bueno ahora si vamos a hacer lo siguiente ya que no puedo traspasarle los rangos exactos a Rafael Leao con estos de Corona que igual me podría esperar unos cuantos días bueno si hasta el jueves para poder comprar más rangos y sacar esos últimos 80 puntos que me faltan para traspasar los 20 que creo que me podría servir mucho pero como ya estoy bien impaciente pues mira vamos a hacer lo siguiente le paso los de Pepe y ya después a Corona pues lo meto de revulsivo sin bronca así que bueno se viene Rafael Leao con esos 15 rangos de inicio ya después le meteré más si es que puedo pero bueno ahí queda Rafael Leao en 101 de media la verdad es que se ve bastante bien la carta mejorada en 100 de los Ultimate me hacía falta una carta más mejorada de Ultimate que todavía me falta mejorar a Kulibaly así que lo vamos a ver ahorita pero bueno así queda la carta en 101 la verdad es que se ve bastante bien le mejora un poquito el tiro lejano que como saben pues Rafael Leao no es que tenga mucho tiro lejano pero es una carta totalmente espectacular así que ahora sí lo último que falta es mejorar a este Kulibaly así que todo en cámara rápida para terminar con esto bueno vamos a ver si llego a los 20 de rango ojalá que se llegue si no pues ni modo con lo máximo que llegue bueno creo que no voy a llegar me parece que no pues no llegue no llegue pero bueno igual me va a gastar pues sí todos estos jugadores que tengo ya no me sirven así que lo voy a llevar a 18 rangos de momento ya después lo mejoraré a 20 pero bueno ahí que quede entonces este jugador que no lo voy a utilizar ninguno de los que tenía de reservas así que que quede un poquito ahí mejorado y ya después lo mejoraré a 20 de rangos pero bueno ahí queda Kulibaly en 101 la verdad que queda bien este jugador ahí lo pueden ver con 114 de ritmo a ver vamos a mejorarlo un puntito más a ver qué onda con este men ahí está 14 de defensa y ahora sí 115 de ritmo brother 141 de defensa el físico sí se quedó un poquito atrás pero igual es una carta totalmente agresiva la verdad que es una bueno es buenísima la carta de este Kulibaly se ve espectacular pues bueno ahí queda el equipo en 114 aunque todavía puedo mejorar refuerzos y pues ahora sí vamos a ver cómo queda el equipo y bueno va a quedar todavía en 114 pero la verdad es que se ve espectacular incluso podría mejor poner a este Sonaldo por banda derecha sin pedos también y el equipo igual va a que este güey esté mejorado al máximo mira nomás cómo se ve bueno Rafael Leo queda como un auténtico monstruo igual que Sonaldo por banda derecha creo que está bien es una de las mejores decisiones que he hecho y bueno también déjame ver si puedo subirle a Seedorf un poquito más de rango a ver si con esto le puedo mejorar no sé lo que alcance también a ver esto es no porque son del torneo estoy metiendo también ahí está este güey también me tengo saturado me tengo muerto me tengo este también bueno si puedo llegar llego a ver no no llego no llego bueno con que llegue a 19 está bien gastamos otro millón y pico más que quede con 19 rangos este Seedorf y ya también le mejora un montón más y esta carta pues si me la va a quedar un poquito más de tiempo ahí queda todavía el 114 el equipo ya no lo alcancé a subir más y es que tampoco tengo ya más XP de defensas no sé si a Allison también le puedo mejorar un poquito creo que solo le puedo mejorar no sé muy poquito en verdad ahí está ni siquiera llego todavía a 13 pero bueno le voy a mejorar esto una vez también venga que quede con 12 y ya ahora sí se ve más chingón el equipo ahora sí y pues ahí están todas las mejoras que me acabo de hacer me acabo de gastar bastantes millones y el equipo pues quedan 114 obviamente lo siguiente será mejorar a Eusebio para que quede ya su carta en GRL 100 pero son 25 rangos hay que comprar un montón de XP de delanteros pero esto seguramente lo hagan un siguiente video gente así que pues hasta aquí dejamos el video gente y la neta me acabo de gastar un montón de dinero parte y monedas también así que pues nada espero que les haya gustado el video espero que me dejen su like con todo este tremendo video que les acabo de dar así que bueno espero que me apoyen que bueno dejen su suscripción por ahí que activen la campanita también dejen un comentario de que con qué equipo se quedaron al final de esta temporada y pues nada bueno de esta temporada no de estos tots perdón de este evento de los tots cómo quedó su equipo en qué GRL quedaron y pues ahora sí gente me despido dejen su like ya saben todo lo demás nos vemos en un próximo video adiós gente soon un próximo video